y Facebook punto com barra en su punto Muy buenas noches hermanos bendiciones, iniciamos ya la reunión de los chones y bueno pues ya está hora de la noche, les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga, bendiciones mis hermanos y bueno pues vamos a iniciar como siempre orando, ahí donde están vamos a decirle, padre amado, padre bendito del cielo, señor nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua agradecido señor por todas las cosas que tú haces cada día en nosotros, cada día con cada uno de nosotros, le pedimos papito santo, padre, padre eterno que en esta noche tú nos enseñes papá, hacer tu voluntad con tu poder que podamos señor, hacer las cosas como a ti te agradan bienvenido eres precioso, amado espíritu santo a nuestras vidas a nuestro corazón, señor a cada uno de nosotros te pedimos en este tiempo que tú nos enseñes a hacer tu voluntad, padre te pedimos que en este tiempo señor que tú nos hables, que esta noche papá podamos hablar de tu palabra señor conforme lo que tú quieres que no hablemos de lo que nosotros queremos y no lo que tú tienes señor para cada uno de nosotros, enséñanos señor a hacer tu voluntad, enséñanos señor a guardar las cosas que tú tienes señor, enséñanos a hacer las cosas como a ti te agradan bienvenido eres precioso, amado espíritu santo, bienvenido eres en nuestras vidas, bienvenido eres a cada lugar, a cada persona, a todos los que están señor, te pedimos señor que tú pongas tu mano de poder sobre cada persona, sobre cada una de las personas que están, te pedimos padre amado que tú nos enseñes en este tiempo señor a hacer tu voluntad con tu poder, bienvenido eres precioso, amado espíritu santo a nuestras vidas, bienvenido eres a cada familia señor, a cada persona que está escuchando, te pedimos que en esta noche señor tu mano de poder esté sobre cada uno de ellos y podamos hacer tu voluntad con tu poder, gracias precioso amado espíritu santo por este tiempo que tú nos permites estar contigo, hacer las cosas conforme lo que a ti te agrada y juntito señor vamos a iniciar esta reunión en el nombre de Yeshua atamos a todo demonio inmundo, toda fuerza de maldad, todo hombre fuerte lo atamos, le echamos fuera, suelta nuestros oídos, suelta nuestras mentes, en el nombre de Yeshua, gracias padre amado, en el nombre de Yeshua iniciamos esta reunión, te decimos ahora solo vos, amén, amén y amén. Y bueno pues ya está hora de la noche, iniciamos la reunión de los chones, contentos, agradecidos con el eterno, por todo lo que pues está en este tiempo ayudándonos, nos está mostrando pues grandes, grandes cosas, nos está enseñando un montón de cosas y nosotros contentísimos porque pues la palabra del eterno está siempre abriéndose a cada uno de nosotros a muy poquitos días, poquitos días ya para una gran fiesta pues estamos ya para celebrar esto pues de Shavuot y pues nos tenemos que seguir preparando porque estos días son días especiales, son días especiales pues porque el eterno los ha planificado así, no porque nosotros hayamos querido, sino porque el eterno lo ha planificado de esa manera y recordemos el día de ayer veíamos Shavuot, pues que no es otra cosa que pues algunos conocen como Pentecostés, pues es un tiempo tan hermoso en el que pues hay un pacto matrimonial, un pacto de Dios con su iglesia, con Israel y pues como no lo vamos a celebrar, como no vamos a estar contentos de recordar esta fecha, pues así que listos, preparados ya para toda esta temporada. Bueno y en esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches hermanos, bendiciones, shalom a todos los que están ahí en sus casitas escuchando que la paz del eterno esté con cada uno de los que de los que están sintonizados tanto en la radio como en el programa a través de las distintas redes sociales y que de verdad sea el Espíritu Santo llenando nuestras mentes, nuestros corazones, que sea él el que nos ayude a que ponga en nuestro corazón esa voluntad de aprender, esa voluntad de que se graben todas las cosas que el eterno nos está enseñando, que de verdad sea él mismo el que nos ayude a discernir cada pensamiento que vayamos a tener en este momento, que no sean cosas que vengan de parte del enemigo, que no sean cosas que vengan de nuestros propios sentimientos sino que todo lo que lo que pase por nuestra mente, todo lo que se grave en nuestro corazón, las cosas que sintamos en estos momentos sean cosas que vengan de parte del eterno y es importante que nosotros le demos lugar, le demos un lugar especial al Espíritu Santo, vemos que en esta fiesta que se que se aproxima en Shavuot, recordamos que también parte de la promesa, parte de ese pacto era justamente el Espíritu Santo, él es la garantía, él es el que se ha quedado aquí con nosotros como garantía de que el eterno iba a cumplir su promesa y él va a estar aquí con nosotros hasta que todo se cumpla, todo lo que esté escrito, cada una de las palabras que él nos ha dejado puedan cumplirse y como lo veíamos el día de ayer es importante que vayamos recordando como esto del nuevo pacto o del pacto renovado como es en hebreo el que mencionábamos que como está escrito en la Torah es justamente la el que los mandamientos ya no van a estar escritos en piedras y no van a estar grabados en nuestros corazones y en nuestras mentes es importante que ahora entendamos en qué consiste este pacto, este pacto renovado consiste en que nosotros le permitamos al Espíritu Santo cambiar nuestro corazón, cambiar nuestro espíritu para que sea un corazón en el que estén escritos sus mandamientos, sus instrucciones, sus estatutos, sus preceptos y prácticamente todo lo que el eterno quiere enseñarnos y que nuestro espíritu esté dispuesto a obedecer cada una de sus palabras que de verdad podamos nosotros hacer eso de acuerdo a lo que el eterno nos vaya enseñando según él vaya poniendo en nuestro en nuestro camino las cosas que tengamos que aprender y es importante que le demos lugar en todo momento en todo tiempo no solamente cuando llegue este este horario de reunirnos este horario de aprender sino también el resto del tiempo mientras estamos haciendo nuestras actividades mientras estamos haciendo nuestras cosas personales que también le demos lugar al Espíritu Santo para que sea él el que nos ayude a vivir la a vivir nuestra vida de acuerdo a su voluntad de acuerdo a lo que él ha establecido que no sea solamente una religión en la que nosotros le buscamos una vez a la semana o una vez en la noche mientras estamos en la reunión y después nos olvidemos sino que de verdad sea una relación que nosotros podamos tener una verdadera comunión con el Espíritu Santo con nuestro Padre con el Eterno que de verdad haya esa esa intención de estar cada día más cerca de él cada cada momento más cerca de él que queramos compartir todo prácticamente nuestros pensamientos nuestros más íntimos pensamientos que los podamos compartir con el Eterno es es algo necesario que nosotros vayamos practicando todas estas cosas que vayamos viviendo de acuerdo a esa forma de vida esa nueva forma de vida que estamos aprendiendo ahora que entendemos muy bien que es el diseño original del Eterno desde un principio él había puesto de nuestros en nuestros corazones que nosotros vivamos de esa forma si bien nosotros por un tiempo nos habíamos desviado habíamos cambiado nuestros nuestros rumbo y habíamos seguido nuestro propio razonamiento nuestras nuestras propias ideas nuestra propia lógica y nos hemos desviado del camino pero ahora es el Eterno el que está volviendo nos está volviendo a llamar para que volvamos nuevamente a la senda que él ha diseñado esa senda antigua que ahora se está volviendo a revelar a nosotros que estamos muy atentos a su palabra de verdad pues que estamos muy muy atentos a su palabra y pues hay una senda que el Eterno nos empieza a revelar así que en este tiempo cada uno de nosotros pues va a estar en eso va a estar buscando de verdad al Eterno y que de verdad podamos hacer la voluntad del padre pues una relación decía Daniel y eso es muy cierto pues y como ayer decíamos este es un matrimonio el que tenemos pues que ver que se ha celebrado en ese tiempo y que pues recordamos ahora y pues como decíamos es un pacto un pacto eterno y que pues se vuelve a poner digamos en evidencia en el nuevo pacto nuevo pacto que hablábamos también el día de ayer pero pues hay algunas cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta y si nos vamos a o sea estos pues vamos a ver algunos detallitos de este asunto dice lo siguiente decida vuestros hermanos a mí y a vuestras hermanas ruama contender con vuestra madre contender porque ella no es mi mujer ni yo su marido aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos no sea que yo la despoje y desnude la ponga como el día en que nació la haga como un desierto la deje como tierra seca y la mate de sed bueno pues antes de poder entender esto pues y para poder más bien para poder entender este capítulo 2 pues hay que recordar de que está hablando oseas después el libro de oseas nos cuenta la historia del profeta oseas cuando dios le dice que vaya y tome pues una mujer pues a por esposa una prostituta y que pues definitivamente con ella vaya a pues a tener una relación y que la tome como esposa y demás pero que pues después de eso empieza ella a pues a continuar con todo eso y ya debía haberle permanecido fiel y pues resulta que no no ocurre eso y pues a consecuencia de eso pues le dice que le llame a sus hijos de forma de que no eran su pueblo y pues con otras cuestiones más pues luego de eso vemos que pues el capítulo 2 les empieza a decir eso les dice esto que le empieza a decir no básicamente pues a esa mujer eso considerando de que pues esta historia de oseas es la historia de dios con israel y pues es dios mismo como el profeta oseas y es israel como comer la mujer de la que se habla aquí que pues básicamente viene siendo esa mujer que pues se va con sus fornicaciones que está con los adulterios y pues todo lo que está diciendo después a precisamente a israel es un mensaje a su iglesia vemos que el profeta oseas a través de toda su vida de todo lo que hace de cada experiencia que él tiene viviendo en obediencia al eterno y justamente nuestro creador el eterno quiere mostrarnos cómo es que había sido la relación con con la iglesia cuando vemos que que la iglesia siendo habiendo sido rescatada habiendo sido librada habiendo sido comprada con un precio muy alto aún así sigue yendo detrás de sus amantes detrás de sus ídolos detrás de sus de sus altares y es algo que ha pasado con la iglesia ha pasado con el pueblo de israel justamente es algo que que nos recuerda lo que nosotros hemos hemos hecho como iglesia porque si bien muchas personas podrían decir que no yo he nacido conociendo conociendo al señor desde pequeño he sido he sido bautizado y he conocido toda mi vida al eterno y nunca me he desviado y el problema es que no se trata de que nosotros hayamos estado en otra religión o que hayamos estado materialmente detrás de imágenes sino el problema es que en nuestra mente hemos hecho una gran cantidad de dioses prácticamente a cada cosa que se nos aparecía en la cabeza nosotros la idolatramos más que a nuestro creador y ese ha sido uno de los grandes grandes problemas en una discusión muchas veces nosotros queremos tener la razón nosotros queremos salir ganadores con nuestros argumentos y prácticamente nos estamos idolatrando estamos poniendo nuestra razón por encima de cualquier otra cosa cuando la palabra del eterno nos dice que nosotros no tenemos que hacer algo por ejemplo no tenemos que murmurar y nosotros decidimos murmurar a pesar de que la palabra del eterno nos dice lo contrario pues estamos haciendo un dios de nuestro razonamiento un dios de nuestros de nuestros pensamientos y prácticamente estamos cometiendo lo que lo que había profetizado seas cuando su esposa se va atrás sus amantes vuelve y la tiene que volver a llevar y lo mismo ha hecho el eterno con cada uno de nosotros viene y nos recoge nuevamente y a pesar de eso nosotros volvemos al mismo error y volvemos otra vez y aún así el eterno sigue esperando sigue buscándonos sigue llamándonos sigue buscando o sigue atrayéndonos con sus cuerdas de amor para que nosotros nos acerquemos a él y entendamos que él nos ama con amor eterno es una de las cosas más importantes que nosotros podemos ver en el libro de oseas y el punto es que ahora ya no sigamos por ese mismo camino si hemos entendido lo que ha pasado con oseas lo que ha pasado con gomer si de verdad entendemos todas y cada una de las cosas que que han vivido entonces tenemos que ver tenemos que examinarnos nosotros mismos y de verdad estamos viviendo como gomer estamos a cada momento a cada instante volviendo detrás de otros dioses detrás de otros ídolos o imágenes detrás de amantes que muchas veces nosotros preferimos obedecer a cualquier cosa antes que obedecerle a dios y ese es un gran problema cuando nosotros nos ponemos a examinar bien nuestras vidas cuando de verdad le preguntamos al espíritu santo le preguntamos al eterno cómo es que cómo es que todavía no podemos dejar el pecado porque todavía seguimos en lo mismo y el problema es que todavía no hemos quitado esos altares de nuestro corazón no hemos dejado de seguir a nuestros a esos amantes al pecado que prácticamente es un amante para nosotros y seguimos detrás de esas cosas seguimos cada vez que el eterno nos rescata nosotros volvemos a lo mismo y es importante que entendamos que el eterno nos quiere quiere que nosotros nos quedemos a su lado quiere que nosotros permanezcamos toda la eternidad junto con él y para eso es importante que nosotros renunciemos a cualquier otra cosa que nos aparte de nuestro creador cualquier cosa que esté en nuestra mente que esté en nuestros sentimientos o en nuestras emociones todo lo que nos aleja del eterno todo lo que hace que todo lo que se pone en primer lugar en nuestro corazón en lugar de en lugar de dios pues es algo que nos está apartando de él es importante que nosotros veamos la diferencia reconozcamos aquello que estamos haciendo aquello que estamos viviendo y de verdad lo pongamos en las manos del eterno y ahora nos dejemos llevar con el eterno con sus cuerdas de amor para que estemos nuevamente a su lado que estemos pues otra vez a su lado pues veíamos eso y pues cuando empezamos a ver esto de oseas pues empezamos a ver pues exactamente esa relación del eterno con israel y dice lo siguiente no sea que yo la despoje y desnude la ponga como el día en que nació la haga como un desierto la deje como tierra seca y la mate de sed ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución porque su madre se prostituyó la que los dio a luz se deshonró porque dijo iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua mi lana y mi lino mi aceite y mi bebida por tanto aquí yo rodearé de espinos su camino y la acercaré con seto y no hallará sus caminos seguirá a sus amantes y no los alcanzará los buscará y no los hallará entonces dirá iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora y ella no reconoció que yo le daba el trigo el vino y el aceite y que le multiplique la plata y el oro que ofrecía naval y pues yo quisiera hablar de esto que es muy interesante porque está hablando otra vez les decía pues esto es lo que ha ocurrido con israel y con dios y pues que sigue todavía ocurriendo porque ya decíamos estábamos hablando de un matrimonio entre pues el eterno y su iglesia entre el eterno e israel la asamblea de israel pero aquí pues la compara con gomer una mujer que pues definitivamente pues después de estar casada pues siguen sus fornicaciones eso lo habíamos visto el día de ayer pues que el día que están firmando la ketubah pues ellos no quisieran escuchar entonces pasa 40 días pues moisés escribiendo pues esa ketubah aprendiendo de los mandamientos del eterno bajando con todo y encuentra a israel fornicando con un becerro de oro imagínense pues esto ocurre desde principio y pues empieza a decirnos el eterno no sea que yo la despoje y desnude la ponga como el día en que nació la haga como un desierto la deje como tierra seca y la mate de sed ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución y pues empieza a decir eso y pues empieza a decir de cómo se había prostituido que había deshonrado y había decidido ir tras sus amantes y escuchen esto pues gomer había decidido decir lo siguiente iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua mi lana y mi lino mi aceite y mi bebida que interesante ver esta figura acá pues aquí empezamos a ver lo siguiente pues aquí está gomer pensando que sus amantes le daban pan que le daban agua que le daban lino que le daban lana que le daban aceite que le daban bebida y pues aquí lo que dice es lo siguiente por tanto aquí yo rodearé de espino su camino y la acercaré con seto y no hallará sus caminos seguirá sus amantes y no los alcanzará los buscará y no los hallará entonces dirá iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora pero lo interesante eso es lo siguiente dice y ella no reconeció que yo le daba el trigo el vino y el aceite y que le multiplique la plata y el oro que ofrecía naval o sea básicamente escuchen esto pues esta esta mujer pues lo que pasaba era que ella pensaba uy mis amantes pues me dan todo esto voy a ir detrás de ellos porque ellos no están dando todo esto pero ya no reconoció que no eran sus amantes quién era el que estaba proveyendo todo el eterno el eterno el dios de israel que a pesar de que ya había sido pues pues todo había ido detrás de amantes detrás de todo él le proveía el aceite el provee el trigo el provee el vino es más había multiplicado la plata y el oro y esto encima ella la estaba ofreciendo aval no sé si puede llegar es esto al corazón pero a mí me muestra un israel que de verdad pues nunca ha reconocido que nada le ha dado otras cosas al día de hoy pues nosotros somos es israel y no reconocemos todavía que todo lo que tenemos es de parte del eterno hay mucha gente que cree que pues puede hacer cosas porque su trabajo porque es lo que esa persona puede no reconoce que es el eterno que aún le multiplica el dinero pese a que esa persona está detrás de baales que nos puede mostrar aquí que pues uno de sus amantes definitivamente era baal y que ella le estaba manteniendo con el dinero de dios es de verdad sorprendente como podemos ver esta esta palabra que no lo está hablando aquí no está si bien es una alegoría que hace con con gomer en el versículo 15 no dice gomer se comporta como una desvergonzada dice israel se comporta como una desvergonzada y es porque le está hablando directamente a su pueblo está hablando al pueblo de israel aquel que se había extraviado detrás de otros dioses detrás de otras de otros ídolos prácticamente detrás de de todo lo que le llamaba la atención en la versión que yo tengo dice todo el tiempo anda diciendo voy a buscar a mis amantes pues ellos son los que me dan todo lo que me hace falta me alimentan me visten me perfuman y me divierten y si nosotros nos nos ponemos a pensar cuántas veces hemos tenido ideas parecidas nosotros alguna vez hemos hemos pensado que somos nosotros los que nos conseguimos la comida que somos nosotros los que los que conseguimos el pan los que tenemos que abastecer todo lo que hay en la casa y prácticamente nos atribuimos nosotros esa eso eso que nosotros estamos ganando pensamos que simplemente por nuestras fuerzas que es por lo que nosotros nos hemos esforzado es nuestro trabajo y cuántas veces hemos tenido esa actitud en la que creemos que nosotros somos los que estamos consiguiendo todas las cosas que si tenemos un trabajo es por por nosotros gracias a que nosotros nos hemos esforzado cuántas veces hemos tenido incluso esa idea de que nosotros nos vestimos porque de verdad nosotros ganamos el dinero nosotros nos conseguimos todas las cosas y hemos tenido conceptos así cuántas veces hemos sido detrás de cosas que como dice aquí le me divierten dicen la en la palabra y cuántas veces nosotros hemos sido detrás de cosas que nos divierten que nos llaman la atención que nos gustan vemos que de verdad ese tipo de cosas pues son a las que nosotros consideramos como amantes si hay algo que te llama la atención si hay algo que te gusta hacer que no está que no es parte de la palabra del eterno que está en contra de su palabra que está en contra de su Torah entonces es un amante más es algo que que te está alejando del eterno es algo que te está que te está desviando del camino y es importante que nosotros reconozcamos todos esos caminos reconozcamos todas esas emociones que tenemos todos esos sentimientos esas ideas esos conceptos esronios que tenemos sobre sobre las cosas que hacemos sobre las cosas que recibimos tenemos que entender tenemos que reconocer que todo lo bueno que viene en nuestra vida es gracias a dios y tenemos un trabajo es porque dios lo ha sido lo ha querido es porque él ha permitido que nosotros tengamos y disfrutemos de esa bendición si hay pan en nuestra casa si hay algo para comer algo para que podamos servirnos es el eterno el que nos está proveyendo todas estas cosas y si no somos agradecidos en esas cosas que son que son importantes entonces cómo es que dios cómo es que esperamos que dios nos lleve a lugares mucho más grandes necesitamos reconocer que quien nos da todas esas cosas es el eterno no podemos hacernos a los a los locos a la a los ciegos y creer que nosotros conseguimos todas esas cosas en el versículo 7 dice no en el versículo 8 dice pero ella misma no reconoció que era yo el que le daba el grano el vino y el aceite yo quien incrementó su plata y su oro los cuales uso para sus ídolos vemos que de verdad tenemos que reconocer que el eterno es el que nos da todo es gracias a él que podemos despertar en las mañanas podemos tener una nueva oportunidad de hacer las cosas junto con él de ir a trabajar de ir a estudiar de hacer distintas actividades en el 10 gracias al eterno porque si no fuese por él si él se olvidara por un instante de nosotros no despertaríamos ya no estaríamos aquí él está muy pendiente de todas las cosas que nos hacen falta y sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros y es importante que nos reconozcamos quién es el que nos da todas estas cosas quién es el que nos alimenta quién es el que nos da nos del vino nos del aceite incluso toda la bendición que tenemos en nuestra en nuestro hogar en nuestra casa la bendición económica no somos nosotros no es nuestra inteligencia no es nuestro esfuerzo es simplemente la gracia de dios la misericordia de dios que nos mantiene con vida que nos da todo lo que necesitamos y el problema es que nosotros usamos todas esas cosas para ir detrás de otros ídolos ese es un gran problema porque a pesar de que somos o considerando que somos desagradecidos incluso nos vamos con otros con otros ídolos ese es un gran problema porque cuántas veces el eterno nos ha dado algún talento nos ha dado alguna cosa que nosotros podemos hacer y nosotros estamos simplemente usando ese talento para para servir a un ídolo para adorar a a algo que no es dios simplemente dejamos que que nuestros sentimientos nos nos lleven por donde ellos quieren y hacemos las cosas que a nosotros nos parece cuántas veces el eterno ha puesto buenas palabras en nuestra mente pero nosotros usamos nuestra boca para maldecir usamos nuestra boca para murmurar usamos la boca para criticar o para juzgar y no hacemos un buen uso de todas las cosas que el eterno nos ha dado necesitamos reconocer que él es el que nos da todo que gracias a él tenemos todo lo que nos hace falta y si empezamos por ahí entonces tenemos que entender que el eterno nos va a recibir con los brazos abiertos pero es muy importante que reconozcamos que veamos por dónde estamos yendo hacia dónde estamos caminando todavía tenemos ese tipo de pensamientos todavía lo buscamos al eterno sólo por conveniencia o de verdad queremos amarle de verdad queremos cambiar de verdad queremos renovar nuestra mente nuestro corazón es importante que lo hagamos de esa manera porque si no hay una gran advertencia porque dice en el versículo 9 así que tomaré de vuelta mi grano en tiempo de cosecha y mi vino en su temporada yo arrebataré mi lana y mi lino para que ella no se cubra su desnudez vemos que hay un tiempo en el que el eterno quita todas estas cosas por eso es que nosotros necesitamos vivir agradecidos necesitamos vivir de acuerdo a lo que él entendiendo y reconociendo que él nos ha dado todas las cosas que es gracias a él que nosotros estamos aquí no es por nuestras fuerzas no es por nuestra voluntad sino todo es gracias al eterno definitivamente todo todo absolutamente todo es gracias al eterno y fíjense que aquí nos va diciendo pues algunas cosas más nos dice por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo como decía daniel pues llega un tiempo en el que viene y pues definitivamente viene a quitar todo hay temporadas para todo y dice descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano y pues aquí el versículo 11 es algo que ha ido ocurriendo porque pues específicamente este libro de oseas es para la casa de israel y pues y eso le ha ocurrido a la casa de israel le ha ocurrido esto que dice haré cesar todo su gozo sus fiestas sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades pues no es casualidad que el día de hoy pues mucha gente que aún es cristiana no no conozca de estas festividades y aún piense que son fiestas judías porque pues había perdido toda la casa de israel ha perdido la noción de lo que era celebrar tal cual el eterno está escrito en su torá tal cual el eterno nos muestra en su palabra tal cual nos muestra en todo lo que tenemos que hacer entonces pues no es casualidad que a esta altura pues no conozcamos muchos de nosotros por recién estamos entrando en todo esto todavía no nos cuesta entender muchas cosas porque porque de alguna manera pues habíamos perdido todo esto y esto porque por andar detrás de otros dioses y pues dice y haré talar sus vides y sus higueras de las cuales dijo mis salarios son salario que me han dado mis amantes y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo y tiene un tiempo para todo eso así que pues ahora todavía es tiempo de volver de volver hacia dios y dice la castigaré por los días en que insenciaba los vales quisiera que veamos aquí vemos pues algo bien importante vemos que pues definitivamente israel siempre pero siempre ha estado haciendo cosas contra el eterno en el sentido de estar con uno de sus amantes específicamente aquí pues va y se la castigaré por los días en que insenciaba los vales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí dice jehová cuántas veces nosotros hemos hecho esto esto pues a veces no leíamos pensando que está hablando de una mujer y decíamos ah qué barbaridad y veíamos pues a comer como uy jamás yo he sido eso pero pues está hablando de nosotros y pues específicamente de nosotros porque hay algo bien importante que en este tiempo eterno nos está revelando pues nos está revelando que por ejemplo toda américa américa del norte américa central y américa del sur pues ha estado adorando a un principado esencial que pues es precisamente mal y aquí vemos que es pues en el libro de oseas es comerla que se va detrás de los vales pues nosotros hemos estado detrás de vales nuestros antepasados pues básicamente lo que representa todo pues todo la incluso a los gobernantes pues las personas que han estado antes en estas tierras durante mucho tiempo han hecho pactos y pues ya habíamos que no es otra cosa que matrimonios no pactos con quién con baal han hecho pues todo eso han empezado a hacer cosas de tradiciones costumbres con él y han pactado y a este tiempo pues justo que vamos a renovar este pacto matrimonial nos queda pues divorciarnos de baal es tiempo de que de verdad nos separemos de baal pidamos que 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 se termine esa relación que nosotros teníamos con él así como cuando uno quiere no quiere saber nada más de algo cuando no quiere renunciar por completo alguna cosa así nosotros tenemos que deshacernos de baal dejar de creer en él dejar de seguir bueno evitar llevarle todavía adoración hacia él evitar todas esas cosas que por mucho tiempo hemos estado haciendo y a veces creemos que de verdad hablar de baal hablar de otro ídolo es simplemente irse a postrar delante de de una estatua delante de de un falso dios sino tenemos que entender que este baal es alguien que nos hace creer mentiras alguien que se va en contra en contra del eterno cuando nosotros asumimos que nosotros tenemos la razón por encima de lo que está escrito en la palabra entonces estamos haciendo una adoración hacia baal si nosotros hacemos las cosas en contra de la tora entonces estamos elevando ofrenda para baal y es importante que reconozcamos que por mucho tiempo hemos tenido una relación con este baal con este ídolo con esta imagen y no le hemos dado la gloria a dios no le hemos adorado a él no le hemos ofrecido nosotros nuestra obediencia a nuestro creador si no le hemos ofrecido simplemente a baal y ese es un gran problema porque necesitamos reconocer que si no estamos obedeciendo a dios entonces estamos obedeciendo a su enemigo y justamente uno de sus enemigos es baal necesitamos volvernos de ese camino necesitamos reconocer que si bien por mucho tiempo hemos estado hemos creído que que recibíamos todo de nuestro esfuerzo de las cosas que nosotros hacíamos y esto prácticamente es un culto también a bajar porque no le estamos dando la gloria a dios no estamos siendo agradecidos con con el eterno que nos ha dado todo eso lo dice bastante claro el versículo 9 cuando leíamos pero ella misma nos reconoció que era yo el que le daba el grano el vino y el aceite yo quien incrementó su plata y su oro los cuales usó para vaal y ese es uno de los grandes problemas nosotros en por mucho tiempo hemos estado dándole más más credibilidad a cualquier otra cosa excepto a dios más tiempo estamos nosotros nos pasamos pensando analizando y razonando las cosas que debemos hacer y nos olvidamos del espíritu santo simplemente lo agarramos y lo ponemos a un lado y empezamos a hacer las cosas solos bueno el problema es que nosotros creemos que están solos que estamos solos pero en realidad si no estamos oyendo la voz del eterno si no estamos teniendo una comunión una relación con el eterno entonces lo estamos haciendo con alguien más y eso es importante que nosotros reconozcamos en este tiempo en este tiempo de teshuva en este tiempo que nos da el eterno para que nos arrepintamos que hemos estado por mucho tiempo distantes de él que por mucho tiempo hemos hecho las cosas en contra de lo que nos dice la palabra y esto es ahora es esencial que nosotros levantemos nuestros ojos abramos nuestros ojos levantemos la mirada para que volvamos a nuestro creador él nos está buscando él nos está llamando él dice que va a venir por nosotros él ya no quiere que que nos olvidamos que nos olvidemos de él en el versículo 13 dice yo la castigaré por ofrecer incienso en los días de festival de los balín cuando ella sacrificaba a ellos y aquí está hablando de que sea así se hacen cierto tipo de festividades que están dedicadas a baal que están dedicadas a imágenes a ídolos y nosotros simplemente llevamos a cabo ese tipo de festivales el caso de navidad por ejemplo es algo que no está escrito en la biblia no hay registros en los que se haya establecido como una fiesta que nosotros debamos celebrar simplemente lo hemos hecho por seguir las costumbres por seguir las cosas que hacían nuestros abuelos nuestros papás y tal vez desde mucho más atrás simplemente hemos seguido y no nos damos cuenta que ese tipo de festividades no están dedicadas al eterno no han sido convocadas por él entonces porque la seguimos festejando y luego dice y se adornaba con pendientes y joyas yendo tras sus amantes y olvidándose de mí ese es el problema haciendo ese tipo de cosas haciendo celebrando festividades que no vienen de parte del eterno haciendo o teniendo en nuestra mente pensamientos que no son los pensamientos del eterno siguiendo mandamientos siguiendo instrucciones que no son los que están escritos en la torá entonces hemos ido tras otros amantes hemos ido tras baal y nos hemos olvidado del eterno nos hemos olvidado de nuestro creador pero ahora es importante de que permitamos que él nos venga a buscar permitamos que él nos recoja de verdad nos apartemos de baal nos apartemos de todos esos ídolos y esas imágenes y permitamos que él nos atraiga con sus brazos de amor porque eso es lo que dice el versículo 14 pero ahora la voy a cortejar yo traeré a israel afuera del desierto y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí y esto es importante porque el eterno dice que va a ser un cortejo con cada uno de nosotros él nos va a conquistar y sabemos muy bien que si nosotros simplemente le decimos que no les rechazamos entonces él se va a quedar a un lado es importante que es que entendamos que él no lo va a hacer a la fuerza no nos va a agarrar y nos va a encadenar y nos va a llevar a la fuerza sino él va a intentarlo una vez más él va a volver a buscarnos él va a volver a llamarnos él va a volver a a enamorarnos a cada uno de nosotros y eso es importante que nosotros de verdad podamos caer en sus brazos de amor podamos ser podamos enamorarnos nuevamente de él porque eso es lo que él está buscando que nosotros renunciemos a cualquier otro ídolo a cualquier imagen a cualquier cosa que hayamos servido antes a cualquier cosa que nosotros hayamos adorado hace algún tiempo y ahora permitamos que el eterno venga en busca de nosotros de verdad te esperemos que tengamos la fe tengamos la emuna tengamos la certeza de que el eterno está aquí buscándonos a cada uno de nosotros y a cada instante lo está haciendo en cada momento en cada pensamiento que nosotros tenemos él está esperando que nosotros se lo compartamos que nosotros le digamos lo que estamos pensando lo que estamos sintiendo porque de eso se trata una relación no es solamente que él va a venir y va a ser todo y él va a estar ahí haciendo las cosas y nosotros simplemente vamos a estar ignorándolo sino nosotros también necesitamos corresponder necesitamos hacer las cosas como él le agradan necesitamos hacer las cosas que a él le gustan y es importante que en todo momento estemos pensando en cómo agradarle a él cómo 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 agradar su corazón qué podemos hacer para que de verdad el señor se sienta complacido de nuestra vida de nuestra actitud de las cosas que hacemos de las cosas que pensamos y esto es a cada instante no es solamente cuando nos acordamos de que de que existe dios sino en todo momento es como cuando alguien de verdad está enamorado pues en todo tiempo procura estar estar atento con 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 esa persona con su esposa en este caso en todo tiempo tiene que estar pendiente de lo que le pasa de cómo está y así está el eterno detrás de cada uno de nosotros él está muy pendiente de lo que nosotros vivimos él está en todo momento preocupado por las cosas que hacemos y es importante que nosotros ahora también podamos corresponder ese amor que el eterno nos ha dado el mismo nos va a enseñar a amarle el mismo a poner dentro de cada uno de nosotros este esta decisión de amarle esta convicción de que tenemos que amarle y debemos permitir que el eterno toque nuestros corazones cambie nuestros corazones para que nosotros podamos amarle cambie este corazón de piedra y ponga un corazón de carne un corazón que pueda amarle un espíritu que pueda obedecerle es de verdad importante que entendamos que el eterno nos está buscando nos quiere sacar de ahí de ese de 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 esa atadura que hemos tenido por mucho tiempo con ídolos y que nos saque de todo ese lugar y con mucho cariño lo va a hacer y va va lo que dice en el en el versículo 14 haré que se vuelva a enamorar de mí eso es lo que el eterno está haciendo eso es lo que en todo momento busque eso es lo que quiere hacer en esta fiesta en esta celebración que tenemos en este en estos días justamente el eterno va a venir a buscarnos va va a volver a cortejarnos y es tiempo de que nosotros volvamos a nuestro creador volvamos a enamorarnos de nuestro dios pues volvamos a enamorarnos de nuestro dios eso es lo que necesitamos en este tiempo así que pues vamos a continuar con este asunto y pues si vemos un asunto bien interesante aquí es de que pues durante mucho tiempo la iglesia israel pues ha estado detrás de otros de otros dioses desde este caso de baal y algunas veces cuando leemos esto pues la verdad nos hacemos como que a un lado empezamos a decir sí que interesante pues estaba con otros dioses pero somos nosotros y alguno dirá yo jamás he estado con otros dioses yo jamás pues he adorado una estatua jamás pues he ido detrás de eso en mi vida pasada lo hacía pero ahora estoy bien ya no tengo todo pues yo quisiera que entendamos que esto es más profundo de lo que nosotros pensamos porque pues cuando se refiere a otros amantes y en específico que estamos hablando de baal pues aquí tenemos que hablar de varias cosas que nosotros hemos estado haciendo algún momento hablábamos de pues tiene una representación de baal de alguien que pues realmente pues adoraba y que ha hecho pecar a israel terriblemente y que nos muestra esta historia podemos irnos un momentito a primera de reyes 18 20 pues que podemos ir viendo pues un poquito acerca de esto tal vez podemos irnos un poco más antes al versículo 16 y podemos ver cómo pues israel cae pues en manos en principio del rey hombre pero pues luego su hijo comienza a reinar y el versículo más bien el capítulo 16 versículo 29 dice comenzó a reinar acá hijo de hombre sobre israel el año 38 de asa rey de judá y reinó acá hijo de hombre hombre sobre israel en samaria 22 años y acá hijo de hombre hizo lo malo ante los ojos de jehová más que todos los que reinaron antes de él porque le fue a liguer a cosandar en los pecados de joroboán hijo de nabat y tomó por mujer a jezabel hija de baal rey de los idonios y fue y sirvió a baal y lo adoró e hizo altar a baal en el templo de baal que le edificó en samaria hizo también acabo una imagen de acera haciendo así acá más que todos los reyes de israel que reinaron antes de él para provocar la ira de jehová dios de israel fíjense las cosas que pues ha hecho aquí pues este acá y que el día de hoy pues nosotros estamos igual porque pues hay muchos en este tiempo que aparentemente no tenemos a baal pero pues estamos igual pues aquí vemos que él se había enlazado con 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 jezabel que básicamente es una de las formas pues que se presenta baal y hay ciertas características en este tiempo que vamos a ir viendo en nuestra vida de que realmente nosotros estamos adorando a baal como es eso pues porque hay mucha gente que en este tiempo no puede cambiar porque hay mucha gente que en este tiempo pues todavía tiene serios problemas no será que está adorando a baal porque si empezamos a ver un poquito las características de acá que había empezado a adorar a baal pues nosotros a veces lo limitamos y pensamos que es simplemente edificar una pues una estatua o algo así pero pues podemos ver que él había hecho muchas cosas y entre esas pues las características que tenemos que tiene por ejemplo pues que saber que hacía que saber iba detrás de los profetas no será que en este tiempo por ejemplo nosotros estamos hablando mal de los hijos de dios estamos pues yendo detrás de los profetas muchas veces o quizá la característica que tenía este mismo acá de por ejemplo pues ponerse siempre a las víctimas como cuando pues naval no le quería vender su viña y se ponía a llorar porque porque no pasaba tal cual lo que él quería pues hay características de los adoradores a baal y saben que lo más terrible es que pues acá hacía que todo el reino de israel pues empiece a pecar nosotros el día de hoy que somos también reyes y sacerdotes que somos llamados hijos de dios llamados a ser la luz de las naciones pues el día de hoy con nuestras actitudes con nuestros actos estamos adorando a baal en el sentido de que no somos un ejemplo de conducta no somos un ejemplo de pues de hacer las cosas de dios sino que al igual que en aquel tiempo pues estamos presentando varias cosas que reflejan en el fondo una adoración a baal y pues ya lo decía hay muchas cosas que nos muestran que estas tierras especialmente américa toda américa latina pues toda américa incluso yendo pues el norte el sur centro también pues toda américa básicamente pues ha estado pues pactada con con estos adoradores de baal por eso es que podemos ver ya decía daniel algunas fechas pero no solamente algunas fechas también podemos ver pues adoraciones que se hace a la tierra adoraciones que se hace de ese tipo pero pues también nosotros que deberíamos haber llegado a ser casa de israel el día de hoy pues seguimos con estos por ejemplo cambios de actitudes podemos ver por ejemplo que un adorador de baal que era acá por ejemplo cuando no conseguía algo mudaba su rostro se ponía así como que no podía hacía cosas como que pues se hacía la víctima y podemos ver ciertas características que pues yo creo que no terminaríamos el día de hoy pero que es necesario que veamos en nuestra vida si no será realmente en nosotros en nuestras generaciones en nuestros antepasados pues hemos estado haciendo esa adoración si es que nos parece algo algo grave algo de verdad que es muy muy sorprendente lo que está haciendo acá o las cosas que le ha hecho pues tenemos que ahora fijarnos en nosotros mismos porque cuántas veces nosotros hemos tenido esa actitud cuántas veces nosotros de verdad por algo que no hemos conseguido por algo que no ha salido como nosotros habíamos planeado o como habíamos pensado simplemente cambiamos nuestro rostro cambiamos nuestra cara y nos o nos enfurecemos nos enojamos nos molestamos o a veces nos deprimimos cuántas veces nos hemos entristecido bastante por algo que que no hemos logrado conseguir o cuántas veces nos hemos airado nos hemos enojado porque alguien no ha hecho las cosas como como a nosotros nos gustaría y prácticamente esa es la actitud que tenía acá cuántas veces nosotros hemos tenido ese tipo de comportamientos incluso como lo que lo que había hecho Jezabel que de verdad ella empezaba a buscar a todos los profetas empezaba a cazar sus sus cabezas porque de verdad ella quería destruir a cualquier cosa que venga de parte del eterno cualquier cosa que venga de parte del creador y el problema es que cuando hablamos de un profeta estamos hablando de alguien que transmite la palabra del eterno y cuántas veces nosotros no hemos recibido una palabra del eterno y simplemente la hemos ignorado no la hemos hecho caso no la hemos practicado y esa actitud de Jezabel es prácticamente la misma nosotros estamos viviendo de la misma manera en la que vivía Acap y Jezabel y el problema es que ese tipo de vida ese tipo de comportamiento es justamente una adoración a Baal ellos se habían entregado por completo a Baal habían hecho altares habían hecho imágenes ídolos por todo lado y habían logrado contaminar a todo el pueblo de Israel vemos que de verdad se habían corrompido bastante y es algo que está pasando dentro de nosotros algo que pasa en cada uno de nosotros en nuestras mentes en nuestros corazones cuántos pensamientos no tenemos de esa naturaleza cuántas veces nosotros no hemos actuado de esa misma manera pero ahora necesitamos renunciar a todas esas cosas de verdad necesitamos divorciarnos de de Baal porque por mucho tiempo le hemos servido en lugar de estar obedeciendo a nuestro a nuestro creador a nuestro amado a nuestro a nuestro padre estamos nosotros obedeciendo a las cosas que nos dice Baal a las cosas que él pone en nuestro corazón y en nuestra mente cuántas veces no se han pasado por nuestra cabeza ese tipo de pensamientos si es que si es que alguien tiene ese tipo de pensamientos que están en contra de la Torah algo que te dice que que consigas tu gusto a toda costa que hagas lo que sea por conseguir lo que lo que tú quieres pues no es un pensamiento que viene de parte de Dios el problema es que ese tipo de pensamientos están viniendo de Baal y ese es uno de los grandes problemas le hemos hecho más caso le hemos sido más fieles le hemos sido más leales a Baal que al eterno y prácticamente por eso es que hemos quedado como si estuviésemos en una relación como si estuviésemos en un matrimonio con Baal porque de verdad le hemos dado todo le hemos dado nuestro corazón le hemos dado nuestra mente todo prácticamente toda nuestra vida la hemos puesto en sus manos pero ahora es tiempo de que de que terminemos toda esta relación de que de verdad decidamos a quién vamos a servir si vamos a servir a Baal o si vamos a servir a nuestro padre a nuestro creador pues esto que dice Daniel me hace recuerdo pues a cuando el profeta Elías pues se para delante de de todo el pueblo de Israel y le dice hasta cuando claudicaréis en dos corazones porque pues el asunto no es que pues uno pues realmente quiere estar con Baal los que están decididos hay gente decidida entregada a Baal y que sabe pues bueno está ahí disfrutando de Baal lo que pueda pero el asunto el verdadero problema es cuando Israel es decir los que creen en el eterno los que creen en Dios o los que dicen creer en Dios pues están claudicando en sus corazones y están pues como que mirando a Baal pero pues dicen yo sirvo a Dios entonces están adulterando básicamente ese es el problema y pues viene Elías y dice y yo creo que el Espíritu Santo el día de hoy está pues aquí diciendo lo mismo está diciendo hasta cuando claudicaréis en dos corazones si Dios es Dios servidle y si vale señor sírvanle qué problema pero ya o sea dejemos de estar andando a dos no pues que veo cuando nosotros vemos a alguien y decimos uy qué mujer tan adulta mira está con el marido y con el amante pues alguien ve por la calle y de repente uno mira a la pareja y pues están ahí vienen panadeando de un lado y pues los ojitos ya mirando al otro lado y uno dice pero qué barbarie lo que está haciendo así estamos nosotros el día de hoy muchos de nosotros porque pues todavía tenemos actitudes de adoradores a Baal y pues si no miremos acá y pues yo quisiera que esto lo tomemos muy en cuenta algunos dirán no pero se están inventando vayamos a primera de reyes 21 y pues quisiera que veamos la actitud de acá que pues es una actitud de un adorador a Baal dice pues primera de reyes 21 1 dice pasadas estas cosas aconteció que en la voz de jesrel tenía y una viña junto al palacio de acá rey de samaria y acá habló a nabot diciendo dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta o si mejor te pareciera te pagaré su valor en dinero y nabot respondió acá guárdeme jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres y pues imagínense esto es que acá quería la viña de nabot porque estaba muy cerquita y le gustaba y pues nabot muy sabiamente le dice pues no yo no le voy a dar nada porque porque yo no hago tratos con gente impida básicamente y vino acá y escuchen esto cuando pues alguien te dice que no cuando alguien pues no algo no no está conforme a lo que tú te agrada cuál es tu actitud no será esta actitud vamos a ver la actitud de acá vino acá a su casa triste y enojado por la palabra que nabot de jesrel le había respondido diciendo no te daré la heredad de mis padres y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió actitudes que pueden revelar en nuestra vida cómo estamos cómo estaba triste enojado acostado en su cama había vuelto su rostro y no había comido no será que tenemos el día de hoy nosotros actitudes así y dice vino a él su mujer jezabel y le dijo porque está tan decaído tu espíritu y no comes él respondió porque hablé con una voz de jesrel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería le daría otra viña por ella y él respondió yo no te daré mi viña y su mujer jezabel le dijo eres tú ahora rey sobre israel acaso no hay un espíritu que te está hablando ahí no te dice acaso no tienes vos la razón acaso no tienes tú la razón y te empieza a hablar levántate come y alégrate yo te daré la viña de nabot de jesrel entonces ella escribió cartas a nombre de acá y la selló con su anillo y les envió a los ancianos y a los príncipes que moraban en la ciudad con nabot y las cartas que escribió decían así proclamada y uno y ponen a nabot delante del pueblo y ponen a dos hombres perversos delante de él que testigo en contra él y digan todas las formado al dios de israel al dios y al rey y a son llamados a dios y al rey y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera y los de la ciudad los ancianos y los principales que moraban en su ciudad hicieron como que sabe les mandó conforme el escrito en las cartas que ella les había enviado saben que hace este este demonio habla pues a tu vida y te dice no tienes tú la razón y encima haces que apedre es pues a la persona que hace bien entonces imagínense quizás tú dices yo jamás se apredará nada pero y las palabras que dices las murmuraciones que haces para tus adentros no estarás lanzando piedras aquel que no te quiere vender la viña pues a veces actuamos igual y dice que vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él y aquellos hombres perversos atestiguaron contra nabot delante del pueblo diciendo nabot ha blasfemado a dios y al rey y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió después enviaron a decir a jezabel nabot ha sido apedreado y ha muerto cuando jezabel oyó que nabot había sido apedreado y muerto dijo acab levántate y toma la viña de nabot de gerrel que no te la quiso dar por dinero porque nabot no vive sino que ha muerto y oyendo a cap que nabot era muerto se levantó para descender a la viña de nabot que jezabel de gerrel para tomar posesión de ella y fíjense pues aquí podemos ver la actitud de nabot es de lo que tenemos y pues nosotros queremos pues de alguna manera pues satisfacernos estamos tan pero tan ensimismados pues en ese baal que que somos a veces nosotros mismos en el sentido de darnos el gusto que hacemos todas estas actitudes que están escritas en la palabra que tremendo de verdad cuántas veces hemos tenido nosotros nosotros esa actitud de verdad nos hemos puesto nos hemos puesto mal nos hemos deprimido como dice el versículo 4 y el espíritu de acab estaba afligido y él se tendió en su cama y no comió pan y de verdad es algo que que se ve en muchas en muchos casos en muchas circunstancias de verdad uno dice no no tengo ganas de comer porque estoy mal y y simplemente dejan ahí la comida o si se van o se enojan se molestan o se van a tirar a su cama y no quieren hablar con nadie no quieren que nadie les moleste y se empiezan a aislar y cuántas veces de verdad nosotros hemos sentido o hemos tenido ese ese tipo de actitudes por no haber tenido un capricho cumplido por porque no ha pasado algo que nosotros queríamos que pase porque dios no nos ha dado lo que queríamos o porque otra persona simplemente no nos quiere cumplir los caprichos es de verdad importante que entendamos que esta actitud no es algo que venga de parte de dios este tipo de actitudes son cosas que que este espíritu de baal está poniendo en nuestro corazón está poniendo en nuestra mente y él mismo nos va hablando a los oídos y nos dice cosas así como lo que jezabel le dice yo te puedo dar lo que tú quieres yo te puedo enseñar a conseguir eso que necesitas y prácticamente le estamos dando más oídos a baal que a nuestro creador más oídos o más obediencia a él que a lo que nos dice el eterno es importante de que de verdad decidamos es tiempo de que dejemos esta actitud de que dejemos estas cosas que que nos alejan de nuestro creador y al contrario nos hacen servir a baal es necesario que que decidamos de una vez en el versículo 20 21 de primera de reyes 18 dice elías se acercó al pues a todo el pueblo y dijo hasta cuando saltarán ustedes de un lado a otro ese es uno de los grandes problemas porque nosotros cuando necesitamos de dios vamos a buscarle y vamos llorando vamos arrepentidos y vamos con toda esa actitud pero cuando todo está bien cuando todo está tranquilo y vemos que no necesitamos a dios simplemente nos olvidamos de él hacemos las cosas a nuestra manera vamos detrás de baal hacemos las cosas que a él le agradan las cosas que él nos dice que nos van a dar placer que nos van a dar felicidad y que nos van a satisfacer y prácticamente nos olvidamos de dios y ese es el problema un tiempo estamos con dios un tiempo estamos con baal en algunas cosas en algunas circunstancias le buscamos al eterno pero en otras nos olvidamos de él ese es el gran problema no es que nosotros hemos decidido hacer lo malo y no estamos completamente alejados de dios ese no es el problema porque elías lo deja bastante claro si adonai es adonai síganlo pero si pero si es baal síganlo y ese es el problema si de verdad fuésemos determinados entonces elegiríamos ir por un camino el gran problema está en que cuando nos conviene vamos detrás de dios y cuando no lo necesitamos simplemente hacemos lo que nos da la gana ese es el gran problema no hemos determinado qué camino vamos a seguir no hemos determinado por dónde vamos a ir hasta ahora no tenemos un corazón una determinación que diga yo voy a servir al eterno con todo mi corazón con toda mi mente con toda mi alma y con todas mis fuerzas y comenzar a ir por ese camino sino al contrario vemos que nos distraemos un poco necesitamos un descanso un respiro y nos ponemos nuevamente a seguir a navegar en nuestros pensamientos a hundirnos en fantasías en ilusiones en cosas que no vienen de parte del eterno ese es el gran problema todavía estamos claudicando entre dos corazones todavía estamos saltando de un lado a otro hay veces que estamos con el eterno tratando de buscarle tratando de adorarle pero hay veces que todavía seguimos buscando a baal que seguimos buscando placer en otras cosas que seguimos buscando divertirnos o distraernos o seguimos buscando cosas que que no están de acuerdo a la palabra del eterno esa es una decisión que tenemos que tomar lo más antes posible porque esta fiesta que se acerca es determinante para que nosotros podamos tomar esta decisión pues bien cierto entonces pues esta respuesta a esta pregunta la tenemos que tomar el día de hoy en este tiempo cuando decimos hoy bueno nos referemos a esta temporada este tiempo en el que pues te dice si escuchas la voz de dios hoy no endurezcas tu corazón porque pues él te está llamando pero vayámonos a ver pues más de esto en jeremías 2 y vamos a ver cómo de verdad a veces nosotros pues preferimos coquetear con con baal antes que seguir al eterno dice vino a mi palabra de jehová diciendo anda y clama a los oídos de jerusalén diciendo así dice jehová me ha acordado de ti de la fidelidad de tu juventud del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto en tierra no sembrada eso no pues lo que nos está contando en este tiempo el matrimonio que tenía con israel pues fíjense de la fidelidad en su juventud de cómo andaba en pos de él en el desierto en tierra no sembrada pues al principio nos está diciendo esto santo era israel a jehová primicias de sus nuevos frutos todos los que le devoraban eran culpables más mal venía sobre ellos dice yo pues ha habido un tiempo mientras estaba ahí que ocurría esto y dice oíd las palabras de jehová casa de jacob y todas las familias de la casa de israel así dijo jehová que maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos y no dijeron dónde está jehová que nos hizo subir de la tierra de egipto que nos condujo por el desierto por una tierra desierta y despoblada por tierra seca y de sombra de muerte por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hambre y os introduje a tierra de abundancia para que comieseis de su fruto su bien pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad los sacerdotes y escuchen esto los sacerdotes no dijeron dónde está jehová y los que tenían la ley no me conocieron y los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de baal y anduvieron tras lo que no aprovecha por tanto contenderé aún con vosotros dijo jehová y con los hijos de vuestros hijos pleitearé fíjense qué palabras tan tremendas tú será que el día de hoy todavía seguimos así no será que hemos olvidado su ley no será que hemos olvidado su torah los que tenían su ley no me conocieron muchos pues todavía no le conocen fíjense que a unos que tienen pues no lo conocen o revelarnos contra él o hablar palabras de vanidad pues cuánto tiempo no hemos estado pidiendo cosas que no aprovechan pidiendo cosas andando detrás de cosas que no aprovechan muchas veces pidiendo casa auto con cosas que no aprovechan en vez de pedir lo que pide eterna permanece pues en vez de seguir al eterno otra vez la pregunta es hasta cuándo claudicaremos y dios es dios servirle y si vale señor servirle también pues entonces yo no sé pues hasta cuándo vamos a seguir y pues la verdad es que esta palabra no es sólo por ustedes es para cada uno de nosotros en este tiempo que nos está golpeando pues y nos está haciendo reflexionar para que volvamos completamente hacia el eterno y que de verdad pues en este tiempo pues tengamos una decisión de divorciarnos de baal y de seguir al eterno es tiempo de que tomemos la decisión correcta de que de verdad ya no sigamos haciendo las cosas a media si no seamos determinados tomemos la decisión de seguir al eterno de seguir a nuestro creador de volver como como él lo dice al principio yo recuerdo tu devoción cuando eras joven cuánto cuánto como una esposa me amabas como me seguiste por el desierto por medio de una tierra sin sembrar de verdad el eterno nos ve así así nos recuerda conseguirle con todo el corazón amarle con todas nuestras fuerzas es de verdad algo que él está buscando él quiere volver a buscarnos él quiere volver a enamorarnos es tiempo de que volvamos a nuestro creador que nos sigamos buscando cosas que sean materiales cosas que sean terrenales y no busquemos cosas eternas busquemos a nuestro padre porque todo lo que viene de él es algo eterno todas las cosas que de él vienen son santas son puras eso es lo que nosotros necesitamos buscar dice israel era que ducha para donar y era santo era consagrado para él y ahora quiere el eterno consagrarnos nuevamente y de verdad podamos ser otra vez su pueblo que podamos ser otra vez su esposa que podamos estar junto con él en todo tiempo las primicias de su cosecha todos los que la devoran incurrirán en culpa mal les sobrevendrá dice don hay porque él de verdad nos protegía él nos guardaba de todo en un principio ahora es tiempo de que volvamos a ese lugar de que volvamos a su lado de que volvamos a enamorarnos de él y que de verdad le busquemos con todo nuestro corazón le busquemos con todas nuestras fuerzas con toda nuestra alma en especial en esta fiesta que se avecina estemos preparados desde ahora ya con un corazón dispuesto con con un corazón que que quiera agradarle que quiera servirle que quiere entregarle todo que no haya nada más importante sino solamente él que no nos distraiga nada entendamos que él es nuestro creador que él es nuestro padre él nos ama con amor eterno no hay nada más que nosotros necesitemos en la tierra sino solamente a nuestro creador solamente a nuestro padre eso es lo que necesitamos en nuestras vidas nada en esta nada en este mundo nada en esta en esta tierra ninguna de las cosas que uno pueda conseguir va a llenar ese vacío porque lo único que puede llenar ese vacío es nuestro padre es nuestro creador él es el que sabe lo que necesitamos él es el que conoce bien como como hemos sido formados desde desde que estábamos en el vientre él nos conocía desde un principio y ahora nos está buscando nuevamente él quiere acercarnos nuevamente a su lado él quiere cubrirnos otra vez bajo sus alas no neguemos esta 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 oportunidad que nos está dando el eterno este es tiempo de que volvamos a él no con la intención de simplemente estar un rato y luego alejarnos nuevamente sino estar a su lado por la eternidad de que de verdad pueda ser él el que nos nos limpia nos consagre nos purifique y que podamos vivir una vida dedicada a él una vida consagrada hacia él que todo lo que hagamos que todo lo que pensemos sea para agradarle sea para estar en su presencia sea para tenerlo siempre presente en cada pensamiento en cada en cada actitud en cada palabra de que de verdad cada cosa que salga de nuestra boca sea algo que le agrada al eterno ya no estemos pensando más en nosotros mismos en lo que nos gusta en lo que nos parece bueno en lo que no nos gusta o en lo que nos disgusta sino enfoquémonos en lo que al eterno le agrada si de verdad buscamos con todo nuestro corazón hacer eso si de verdad le pedimos que nos ayude a controlar nuestros pensamientos nuestra lengua nuestra 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 cara incluso nuestros gestos las cosas que hacemos porque muchas veces hasta con eso estamos estamos lastimando a nuestro prójimo tiempo de que cambiemos todo toda esa forma antigua esa forma vieja en la que hemos estado viviendo y ahora volvamos a la senda antigua volvamos al diseño original en el que de verdad tú amábamos con todo nuestro corazón de que lo seguíamos por donde quiera que él vaya es importante que volvamos a ese a ese diseño en el que podíamos estar todo el tiempo con nuestro creador no solamente un rato y luego cansarnos y después irnos que acabe de una vez esta reunión porque ya estoy cansado sino que de verdad podamos estar todo el tiempo yendo sus palabras todo el tiempo yendo su voz porque eso es lo que nos da vida eso es lo que nosotros necesitamos para volver a a nuestro padre para volver a nuestro creador para ser otra vez su pueblo para que estemos nuevamente consagrados hacia él santificados purificados ese era el diseño original y eso es lo que nosotros tenemos que seguir buscando pues ese es el diseño que nosotros tenemos que seguir buscando en este tiempo pues volver hacia el eterno volver hacia su palabra pues en este tiempo no podemos quedarnos así sino de verdad volver a pues hacia el eterno pues muchas veces nosotros no entendemos lo que pues dios nos quiere decir no entendemos que él nos está buscando celosamente y pues que nosotros hemos estado tan engañados en cosas que a nosotros nos gustan en cosas que nos afanan que olvidamos que lo más importante es seguir la voz del eterno así que continuamos en este tiempo haciendo la voluntad de verdad del eterno no sigamos pues tras baales no sigamos tras cosas que a nosotros nos agradan cambiemos nuestra manera de ser pues y algunas cosas que no hemos estado entendiendo en nuestra vida pues que no podemos cambiar pues es también entender de que nuestros antepasados muchos de ellos han hecho pactos y es tiempo también de que rompamos pactos que rompamos todo pacto con baal que rompamos toda maldición generacional que pues el señor nos sigue mostrando en este tiempo que todavía hemos estado haciendo así que es tiempo que de verdad nosotros nos humillemos delante del eterno para buscar su rostro y pues de verdad le busquemos con todo nuestro corazón este ya es un tiempo de búsqueda al señor este ya es un tiempo en el que tenemos que agradarle al rey de reyes y al señor de señores porque él es nuestro todo él es el alfa y la omega el principio y el fin el que nos ama así que en este tiempo pues no olvidemos nosotros de hacer su voluntad no olvidemos pues de de buscarle y de romper ante todo con todo pacto que tenemos como el enemigo decíamos pues a principio ya de que este es un tiempo especial es un matrimonio es una celebración es un pacto pero pues no será que todavía nosotros tenemos pactos con otros es tiempo de pactar por despactar más bien de baal o sea quitarnos esa ese pacto que hemos tenido ya sea que nosotros hayamos hecho eso ya sea que nuestra familia haya hecho eso incluso la nación porque necesitamos pues presentarnos delante de dios delante del eterno pues así libres libres y pues que otra forma sino de pues presentarnos y morir delante de él porque pues si uno no muere pues no hay vida habíamos dicho que el pacto implica pues morir un sacrificio vivo santo que es pues nuestro culto racional hacia el señor así que en este tiempo preparémonos para eso para quitar de nuestra vida todas esas cosas que no agradan al señor de verdad quitemos todas esas cosas que no le agradan no sigamos le buscando errores al eterno no sigamos con excusas no sigamos viendo a ver en qué en qué más se equivocan las demás personas sino entreguemos le entreguemos nos por completo al eterno el versículo 4 dice oye las palabras de adonai casa de jacob y todas las familias en la casa de israel de verdad es un mensaje para nosotros es un mensaje para todo el pueblo de israel para todos los que nosotros nosotros que hemos entendido nuestra identidad y también para aquellos que pronto van a conocer su identidad y el versículo 15 dice así dice adonai que es lo que sus padres encontraron mal en mí para hacerlos irse tan lejos de mí para hacerlos irse tras vanidades y convertirse ellos mismos en vanos eso es lo que nosotros muchas veces hacemos de verdad le buscamos errores al eterno a veces estamos disconformes estamos estamos insatisfechos con lo que dios nos ha dado no no estamos tranquilos porque no entendemos sus planes no entendemos sus propósitos cuántas veces hemos estado pidiéndole algo a dios y simplemente por el hecho de que no nos ha respondido o no nos ha dado lo que nosotros queríamos o sus respuestas no han sido como nosotros esperábamos hemos estado enojados con él hemos estado molestos hemos estado disgustados porque hemos sentido de que nos ha no nos ha hecho caso nos ha defraudado nos ha traicionado y no nos damos cuenta que su amor es un amor eterno que su amor es un amor que va a buscar en todo tiempo nuestro bien y él sabe por qué hace las cosas él sabe por qué todavía no nos ha respondido y es importante dejar de hacer esto dejar de seguir enojados enojados molestos con dios porque prácticamente hemos hemos buscado una excusa para irnos y para ir a hacer las cosas que a nosotros nos gustan simplemente porque no nos parece bien lo que dice la palabra o porque no nos gusta hacer las cosas que dicen en la torá o simplemente porque preferimos el pecado porque preferimos más otro tipo de cosas en lugar de hacer lo que dice su palabra preferimos más murmurar porque todavía nos gusta preferimos más la pornografía porque todavía nos llama la atención preferimos ser orgullosos ser celosos ser vanidosos y tantas otras cosas que elegimos en lugar de hacerle caso a él ese es uno de los grandes problemas porque nos hemos alejado del eterno porque todavía nos gusta servirle a Baal necesitamos reconocer eso necesitamos ser sinceros con el eterno y pedirle ayuda que de verdad él venga a socorrernos porque todavía estamos enamorados del mundo todavía estamos enamorados del pecado todavía nos gusta hacer ese tipo de cosas necesitamos pedirle ayuda al eterno él va a venir a buscarnos él va a venir a ayudarnos si nosotros estamos dispuestos a volver si nosotros todavía tenemos un corazón que que quiera servirle al eterno que quiera buscarle a él que quiera consagrarse a él necesitamos pedir ayuda y volver a nuestro padre volver a nuestro creador si bien por mucho tiempo hemos estado lejos él nos va él nos va a renovar el corazón él nos va a renovar la mente él va a ayudarnos en todo momento como un esposo va a estar muy pendiente de nosotros aún aunque nosotros hayamos sido infieles hayamos sido desleales él sigue viniendo por nosotros él sigue buscándonos él sigue detrás de nosotros porque él tiene la esperanza de que nosotros algún día volvamos a su lado es tiempo de que reflexionemos sobre lo que estamos haciendo sobre las actitudes que tenemos sobre los pensamientos que tenemos todavía estamos haciendo cosas que le agradan a bal o todavía estamos o todavía o aún queremos hacer cosas que le agraden al eterno es importante que nosotros diferenciamos bien esas cosas porque por mucho tiempo hemos servido a bal por mucho tiempo hemos hecho lo que a nosotros nos parecía bien ahora es tiempo de que volvamos a nuestro creador volvamos a sus caminos volvamos a su palabra su Torah eso es lo que el eterno busca no porque a él le ha dado la gana de que sea así sino porque sabe que eso es lo mejor para nosotros definitivamente pues eso es lo mejor para nosotros y pues en este tiempo pues es tiempo de volver hacia el eterno y pues fíjense esto que nos dice pues jeremías capítulo 2 pues vayamos a ver esto de desde desde el versículo 14 dice lo siguiente es el siervo es esclavo porque ha venido a ser presa los cachorros del león rugieron contra él alzaron su voz asolaron su tierra quemadas están sus ciudades y morador y aún los hijos de méfis y de aflés se quebrantaron la coronilla no te acarreó esto el haber dejado a jehová tu dios cuando te conducía por el camino ahora pues que tiene esto en el camino de egipto para que bebas aguas del nilo y que tiene esto en el camino de asiria para que bebas del agua de eufrates pues está hablando nosotros bien nos ha librado del pecado él nos ha sacado de pues de egipto de que es tipo de la carne él nos está sacando pues de asiria que es tipo de todo lo que pues representa el mal el pecado y pues nos dice que tenemos para que sigamos viviendo eso porque pues seguimos pecando todavía en este tiempo dice tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a jehová tu dios y faltar mi temor en ti dice el señor jehová de los ejércitos porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste no serviré con todo eso sobre tu collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera te planteé vida escogida simiente verdadera toda ella como pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña aunque te laves con lejía y a montones jabón sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí dijo jehová el señor como puedes decir no soy inmunda nunca anduve tras los baales mira tu proceder en el valle conoce lo que has hecho dromedaria ligera que tuerce su camino hasta montes acostumbrada al desierto que en su ardor olfate el viento de su lujuria quien la detendrá todos los que la buscaré no se fatigarán porque en el tiempo de su celo la hallarán guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed más dijiste no hay remedio en ninguna manera porque extraño sea amado y tras ello se de ir como se avergüence el ladrón cuando es descubierto así se avergonzará la casa de israel ellos sus reyes sus príncipes sus sacerdotes y sus profetas que dicen a un leño mi padre eres tú y a una piedra tú me has engendrado porque me volvieron la servicio no el rostro y en el tiempo de su calamidad dicen levántate y líbranos y dónde están tus dioses que hiciste para ti levántense ellos a ver si te podrán librar en tiempo de tu aflicción porque según el número de tus ciudades o judá fueron tus dioses está hablando toda la casa de israel tanto la casa de judá como a la casa de israel como tal y pues quisiera que vayamos directamente al versículo 32 que nos dice lo siguiente se olvide la virgen de su tabío o la desposada de sus galas pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días porque adornas porque adornas tu camino para hallar amor aún a las malvadas enseñaste tus caminos aunque en tus faldas se halló la sangre de los pobres de los inocentes no los hallaste ningún delito sin embargo en todas estas cosas dice soy inocente de cierto su ira se apartó de mí y aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste no he pecado pero saben hay algo muy importante en este tiempo tal vez algunas veces decimos no yo no he pecado yo no he ido atrás de baales porque no le permites al espíritu santo en este día que él te convenza de pecado no nos quedemos pues en este asunto de decir no he pecado y listo yo jamás se han dado tras baales no no tengamos dura la servicio permitamos en este tiempo que el espíritu santo nos hable y nos ha dado cuenta de nuestros pecados de lo que hemos hecho porque dice su palabra misma dice que él mismo nos enviaría a su espíritu santo para que nos convenza de pecado por cuanto no creemos en él y a veces pues andamos así seguimos en este asunto porque realmente no creemos en él pero yo creo que este es un tiempo propicio en el que él nos está hablando y nos está diciendo arrepiéntanse de andar con los baales no digamos yo no andoado por el camino de baal porque nuestras actitudes nuestra forma de actuar revelan que así lo hemos hecho si le permitimos en este tiempo al espíritu santo que nos convenza con seguridad vamos a estar pues arrepentidos y vamos a empezar a buscarle de todo corazón es tiempo de divorciarnos de baal y es tiempo de volver hacia el eterno mientras hay vida pues hay esperanza mientras se está tocando aún el shofar es tiempo de volver hacia él mientras hay temporadas pues de arrepentimiento hagamos casi no digamos yo no he ido tras baales yo no he hecho tal asunto es importante de que entendamos todo lo que el eterno nos está diciendo en esta noche me gustaría leer mucho está estos versículos desde el versículo 32 en la versión de la tora viviente dice se olvida una esposa una se olvida una desposada de sus joyas o una virgen de su ceñidor de bodas sin embargo mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días eres tan lista en tu búsqueda por amor que la peor de las mujeres puede aprender de ti ahí ahí mismo en tu ropa está la sangre del alma pobre inocente aunque no lo sorprendiste cometiendo ningún delito no obstante refiriéndose a todas estas cosas tú dices soy inocente seguramente él ya no está enojado conmigo aquí estoy dictando la sentencia sobre ti porque tú dices no he hecho nada malo ese es uno de los grandes problemas que nosotros cometemos creemos que nosotros podemos podemos definir si lo que estamos haciendo está bien o está mal nosotros nos damos el parámetro nosotros simplemente decimos o asumimos lo que está bien lo que lo que es correcto y lo que es incorrecto nosotros creamos nuestro propio evangelio nuestras propias palabras nosotros queremos dejarnos guiar por nuestro propio razonamiento y ese es uno de los grandes problemas porque cuando nos conviene simplemente decimos como está aquí soy inocente no he hecho nada malo ese es uno de los peores errores que podemos cometer y ahora mismo cuando estamos escuchando esta palabra que viene a nosotros si todavía creemos que somos inocentes y todavía creemos que nosotros tenemos la razón entonces nuestras ruinas se acerca nuestras ruinas está bastante bastante cerca necesitamos entender que si hemos cometido bastantes errores en contra del eterno que si nos hemos dejado llevar por los pensamientos de baal por este tipo de cosas y si no de verdad no estamos seguros por lo menos pongamos el beneficio de la duda por lo menos pongámoslo en signos de interrogación será que estamos así no nos cerremos aún aún no simplemente que nosotros somos inocentes y que de verdad no hemos hecho nada malo no nos cerremos porque por eso dice el eterno aquí estoy dictando la sentencia sobre ti porque tú dices no he hecho nada malo ese es el problema la sentencia viene por nuestras propias palabras por lo que nosotros mismos hemos dicho es importante que se conozcamos que el eterno tiene la razón que él es el que sabe la verdad él conoce todos nuestros más íntimos pensamientos lo más profundo de nuestro corazón él lo conoce y si nos está diciendo esta palabra en este tiempo en este momento es porque de verdad estamos andando mal todavía necesitamos afirmarnos todavía necesitamos arreglar muchas cosas con el eterno necesitamos reconocer que por mucho tiempo hemos seguido haciendo cosas que en lugar de servirle al eterno hemos estado sirviendo más a baal es tiempo de de verdad divorciarnos de baal de verdad hacer a un lado todo este tipo de actitudes de pensamientos que que le sirven más a baal que a cualquier otra cosa y necesitamos volver a nuestro creador necesitamos volver a sus a sus brazos para que él pueda limpiarnos él pueda purificarnos él pueda estar a nuestro lado él pueda cubrirnos bajo sus alas es es muy importante que nosotros entendamos que nosotros hemos estado lejos nosotros hemos hemos preferido hemos elegido a otros dioses y no lo hemos elegido a él pero ahora el eterno nos está dando una oportunidad de que volvamos a sus brazos de que volvamos a sus pies de que volvamos a adorarle a servirle a él y él se va a encargar de todo lo demás es importante que no neguemos como lo dice en el versículo 20 cuando dice porque hace mucho tiempo quebraste tu yugo por cuando rompiste tus cadenas tú dijiste no te serviré y cuántas veces nosotros hemos tenido esa actitud no queremos hacerle caso no queremos cumplir su Torah no queremos cumplir todo lo que está escrito en su palabra es tiempo de que de verdad entendamos que él nos está llamando a un arrepentimiento él nos está llamando ahora para que nosotros volvamos a él para que volvamos a sus a sus brazos que nos permitamos atar nuevamente con sus cuerdas de amor que él ha estado esperando por mucho tiempo es es tiempo de que reconozcamos que nosotros hemos pecado y que de verdad no podemos hacer nada sin él ni siquiera podemos arrepentirnos si no le pedimos ayuda a él pero volvamos a él no no desperdiciemos más tiempo no esperemos hasta el final no esperemos a que el tiempo se acabe de verdad volvamos a nuestro creador volvamos a sus sendas y no sigamos retrocediendo no sigamos saltando como lo decía elías de un lado para otro a veces con dios y a veces con bal sino tomemos la determinación de una buena vez de servir a nuestro creador después es tiempo de que tomemos esa determinación de seguir a nuestro creador yo creo que pues las cosas están muy claras y estamos ya a punto de una celebración muy importante la fiesta de shavuot la fiesta en la que se ha derramado su espíritu santo la fiesta en la que pues renovamos nuestro pacto matrimonial la fiesta en la que nosotros estamos con el eterno pues hasta cuando claudicaremos entonces entre dos señores decidamos pues a quien servir no sé ustedes pero yo en mi casa pues decidimos servir al señor pues a nuestro dios del dios de israel con todo nuestro corazón y pues en este tiempo estamos en eso estamos pues permitiéndole al eterno que nos muestre todas estas cosas porque quizás hace mucho tiempo hemos pensado que pues definitivamente no seguíamos baales pero pues leyendo todo esto nos damos cuenta que a veces incluso el portarnos así de tercos y decir yo nunca he andado con baales no reconocer el poner nuestros propios parámetros de lo que es bueno y lo que es malo pues eso también hace que estemos pues así como estamos ahora claudicando entre dos corazones hoy es tiempo es tiempo estamos pues a pocos días ya vamos a iniciar pues la celebración de shavuot del día sábado por por la tarde a las seis de la tarde y pues entonces estamos con muy pocas horas ya días ya para esta celebración así que pongámonos a cuentas con el eterno pongámonos a cuentas con el creador recordemos que el día que pues habían sido llamados les dije les dice moisés pues limpiense hoy y mañana y al tercero día se presentan delante de mí estamos precisamente en esas fechas limpiándonos pues dejemos de pensar ya en otras cosas yo sé que pues hay muchas cosas que tenemos que hacer pero pues lo esencial es lo esencial ahora pues no se les ocurra andar pensando en otras cosas es tiempo de que pongamos nuestra mirada en el eterno de que no estemos claudicando en dos corazones de que nosotros pongamos nuestra mirada en dios y pues nos alistemos para esta fiesta yo creo que ya llegamos al final del programa así que daniel tu despedida es de verdad tiempo de volver a nuestro creador es tiempo de que permitamos que él nos vuelva a cortejar como lo decíamos en el como lo dice el libro de oseas en el versículo 14 del capítulo 2 pero ahora la voy a cortejar yo traeré a israel afuera al desierto y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí y de veras le daré sus le daré sus viñas desde entonces y convertiré su desgracia en gran bendición y la llanura baja de ajor como entrada anhelada y ciertamente ella responderá allí como cuando era joven como el día de su subida de la tierra de egipto en aquel día dice jehová tú me llamarás mi esposo ya nunca más me llamarás mi señor y es interesante cuando en la versión hebrea dice justamente tú ya nunca más me llamarás baalí que justamente viene de la palabra baal es de verdad importante que nosotros entendamos que por mucho tiempo tal vez lo hemos visto al eterno como como si fuese un dios más como si fuese simplemente un ídolo más alguien que va a estar ahí cuando lo necesitemos y que cuando no lo necesitemos simplemente lo podemos guardar en una carga necesitamos reconocer que él es nuestro creador que él nos ha dado todo lo que necesitábamos él nos ha dado la vida él nos ha dado todo lo que tenemos todas las cosas que hay que hay para disfrutar todas las cosas buenas que nos han sucedido en la vida han venido de parte del creador y en este mismo momento esta palabra que él nos está dando es algo que el eterno está permitiendo que llegue a nuestros corazones y a nuestras mentes porque él de verdad quiere que nos enamoramos enamoramos nuevamente de él y necesitamos hacerlo necesitamos volver a nuestro creador en este día de celebración en este día de fiesta es tiempo de que nos acerquemos nuevamente a él con todo nuestro corazón con toda nuestra mente y que verdaderamente permitamos que él que nos vuelva a cortejar que nosotros nos enamoramos nos enamoremos de él como nunca antes había pasado y vamos a conocer verdaderamente al señor vamos a tener una relación vamos a tener a una intimidad eso que desde un principio había sido planeada por nuestro creador necesitamos volver a la senda antigua volver a su Torah volver a sus mandamientos hay muchas cosas que todavía él quiere seguir enseñándonos y es tiempo de que de que permitamos que ahora se haga su voluntad y ya no la nuestra pues precisamente eso no que sea su voluntad y ya no la nuestra así que pues en este tiempo ya pues listitos alistándonos ya más bien para para esta celebración pues oremos a dios y pues todas las personas que hayan puesto en su corazón de verdad pues tener una celebración con el eterno pues que lo hagamos a este tiempo ahí donde está vamos a decirle padre amado padre eterno padre bendito del cielo señor en esta noche papito amado hemos escuchado tu palabra y hemos visto señor todas las cosas que tú tienes para cada uno de nosotros señor nos acercamos a ti en el nombre de jesúa señor y la verdad es que reconocemos en este día que muchas cosas de las que se han hablado el día de hoy pues las tenemos todavía en nuestro corazón aún este tiempo señor no hemos estado señor de verdad siéndote fieles como deberíamos todavía nuestro pensamiento hay vales muchas veces nuestro razonamiento nuestro intelectualismo muchas veces señor el amor quizás a un trabajo quizás el amor a las cosas que nosotros hacemos a veces señor nos portamos como verdaderos adoradores de baal en el sentido de que nos interesa a nosotros nuestro bien estar así como acá señor nos ponemos así tercos cuando algo no nos sale como nosotros queremos no entendemos lo que dice tu palabra señor del amor al prójimo a veces padre incluso no cuidamos tu templo papá que pues somos nosotros y el día de hoy señor te pedimos perdón porque hemos estado tras de baales porque la verdad señor incluso hemos dicho no no seguimos a nada yo sigo a dios pero pues nuestras actitudes claman señor a que no te estamos obedeciendo y el día de hoy papá te pedimos perdón y te pedimos aún que nos convenza señor dice tu palabra señor que tú nos das señor a tu espíritu santo para que nos convenza de pecado para que nos enseñe señor qué cosas hemos estado haciendo y en este tiempo señor reconocemos que aún no tenemos la capacidad siquiera para reconocer papá que nos hemos ido tras otras cuestiones y el día de hoy nos arrepentimos de verdad porque muchas veces hemos estado así con esa actitud quizás así como acabo como que saber o escuchando señor cosas que nos agradan y no hemos entendido que debemos volver a tu palabra hoy señor te pedimos con todo el corazón que tú nos cambies nos libertes que nos enseñes a caminar señor contigo bienvenido eres precioso amado espíritu santo a nuestras vidas bienvenido eres a nuestros corazones y en este tiempo señor ayúdanos señor a estar listos para esa celebración especial señor de verdad el día de hoy señor te pedimos que aún nos enseñes a romper todo pacto con va a un señor que nos vayas enseñando cómo hacer señor este asunto señor para no estar señor con nada de aquello que nos impide señor de aquello que está en contra de nosotros para poder hacer esto señor como a ti te agrada no queremos que sea solamente señor de palabra que sea así solamente desde ahí que sea desde la profundidad de nuestro ser que entendamos señor que tú eres nuestro marido que tú eres señor el amor de nuestra vida padre que de verdad no olvidemos señor ese tiempo en el que tú nos has amado papá y en este tiempo volvamos hacia ti volvamos hacia ti señor como esa esposa fiel sabemos que no podemos solos pero tú nos has mandado tu espíritu santo para que andemos en fidelidad contigo ayúdanos padre eterno para caminar en fidelidad porque reconocemos que mucho tiempo en nuestra vida hemos estado andando detrás de otros dioses hemos estado andando detrás de mal hemos estado andando detrás de tantas cosas padre amado que no hemos hecho caso a tu voz y ayúdanos señor a caminar detrás de ti en fidelidad en amor señor en verdadero amor que no existe otra cosa más que tú en nuestras vidas que entremos señor este tiempo de celebración tal como a ti te agrada ayúdanos padre a hacer las cosas como a ti te agradan papá que ya no sigamos en nuestra manera de pensar por mucho tiempo hemos dicho señor esto es bueno esto es malo pero hoy señor tú nos estás enseñando a hacer tu voluntad con tu poder señor hacer las cosas como a ti te agrada ayúdanos padre enséñanos a caminar en verdad y que tengamos un verdadero pacto contigo gracias eterno por estarnos en este tiempo señor limpiando y mostrando tu palabra enseñándonos cada detalle que a ti te agrada gracias eterno dios gracias padre eterno gracias papito santo bendecimos tu santo y precioso nombre bendecimos señor tu santo y glorioso nombre ayúdanos papá hacer tu voluntad con tu poder y en este tiempo renunciamos a todo pacto que tenemos con mal y ayúdanos papá a tenerte solamente a ti en nuestro corazón en nuestras vidas que en este tiempo señor podamos buscarte de todo pero de todo corazón papá que sea un pacto eterno y que vivamos toda la eternidad contigo papá ayúdanos a presentarnos bien delante de ti gracias padre amado gracias padre bendito gracias padre celestial bendecimos tu santo y precioso nombre amado dios prepáranos para la fiesta prepáranos para ese tiempo de celebración contigo que seamos uno señor así como dice tu palabra y en el nombre de yeshua tomamos poder control y autoridad y oíme bien jazatán toda potestad demoníaca todo principado toda fortaleza toda potestad demoníaca toda hueste de maldad todo hombre fuerte celos mentira familiar pesadez prostitución enfermedad sordo mudo orgullo temor atadura anticristo sordo mudo en el nombre de yeshua te atamos y te echamos fuera suelta nuestras vidas te vas al abismo en el nombre de yeshua te vas por donde has venido no tienes lugar ni parte en nuestras vidas suelta mi consciente suelta mi inconsciente suelta de represión suelta mi potálamo en el nombre de yeshua te vas al abismo en el nombre de yeshua no tienes arte ni parte en mi vida sueltas mi vida en el nombre de yeshua gracias eterno dios gracias padre bendito y en este tiempo señor contigo vamos a estar adorándote contigo vamos a estar señor a cada momento señor haciendo tu voluntad te pedimos también en este tiempo que tú tengas compasión señor de todas las personas señor que ahí han sido desobedientes de tus hijos desobedientes de ismael de ismael de saúl señor a un señor de la casa de judá de la casa de frein que por mucho tiempo señor han estado alejados de ti hoy te pedimos señor que volvamos a tu palabra que volvamos señor de verdad de corazón a ser injertados en tu olivo original y que ninguno proceda señor a pues a estar fuera de ti a irse señor sino que todos procedamos a la teshuva al arrepentimiento genuino a servirte señor que de verdad seamos una esposa digna tuya señor límpianos señor que estemos listos para cuando tú vengas señor tú puedas encontrar señor una esposa limpia santa sin mancha señor sin arruga prepáranos límpianos señor ayúdanos a prepararnos señor conforme a lo que dice tu palabra para podernos presentar delante de ti señor sin mancha sin arruga padre eterno gracias padre celestial gracias padre eterno gracias padre bendito tu palabra señor nos está limpiando en este tiempo nos está limpiando y nos está poniendo señor presentables para ti gracias eterno es eterno dios gracias eterno señor tú eres rey de reyes y señor de señores tú eres el alfa y omega el principio y el fin el que es el que era y el que ha de venir padre amado gracias eterno dios gracias papito santo y oíganme bien ustedes seres humanos mi señor jesúa les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para esta gran cosecha de almas listos para escuchar la voz del eterno y oíganme bien ustedes también cielos tierra recursos naturales recursos minerales toda la creación mi señor jesúa los liberta para adorarlos solamente a él porque ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar gracias eterno dios gracias padre bendito gracias papito santo y en el nombre de jesúa te decimos a una sola voz amén amén y amén bueno pues decirles a todos ustedes mis hermanos si esta es la primera vez que nos han estado escuchando pues no se olviden de suscribirse a la página de darle un like y también pues de compartir los vídeos que dios les bendiga mis hermanos muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes si ustedes también pues quieren celebrar ese tiempo prepárense va a ser un tiempo glorioso en el que vamos a poder estar adorando al eterno y así que pues ahora deseo aquí con mi papá gracias 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 amparito buenas noches mis hermanos que dios les bendiga mis hermanos esta noche así dice la palabra oye o mi dios mi clamor a mi oración atiende desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare y llévame a la roca que es más alta que yo porque tú has sido mi refugio y tose fuerte delante del enemigo yo habitaré en tu tabernáculo para siempre estaré seguro bajo la cubierta de tus alas porque tú o mi Elohim has oído mis votos me has dado la heredad de los que temen tu nombre días sobre días añadirás al rey sus años serán como generación y generación estará para siempre delante de mi Elohim prepara misericordia y verdad para que lo conserven así cantaré tu nombre para siempre pagando mis votos cada día gracias señor por tus palabras papito dios gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Y ya está sucediendo! ¡Gracias por ver el video! Cada una de las personas que están con nosotros Ahí tenemos pues A Davichito, Benjo, JJ Y Sarita, que Dios les bendiga En Yeshúa Amén Bendiciones Amén pues Y también ahí está con nosotros Zare y su pandilla Amén Que Dios les bendiga y bendiciones También pues ahí en mi hermano Ismael Y bendiciones a Josías también Que Dios les bendiga Muchas bendiciones hermano Amparito Hermanos, muchas bendiciones Hermano Jaime, Daniel, Igor Muchas bendiciones hermanos En Yeshúa, hasta mañana En Yeshúa, hasta mañana Ismael Que Dios te bendiga Amén Amén, bendiciones Y bendecimos pues también ahí A la familia Gómez Quispe Tío Guillermo Tío Guillermo Tía Roxana Chinito Que Dios les bendiga Amén Bendiciones Amparo Bendiciones hermanos Bendiciones hermanos Hasta mañana en Yeshúa Dios les bendiga Hasta mañana en Yeshúa Que Dios les bendiga Muchas bendiciones pues a cada uno de ustedes Que Dios les bendiga a mis hermanos En Yeshúa Amén En Yeshúa Amén Y ahí también tenemos pues a nuestra queridísima Belén Ahí a Alanis Mi hermana Eli Que Dios les bendiga Buenas noches Amparito Bendiciones en Yeshúa Hasta mañana En Yeshúa Hasta mañana Que Dios les bendiga Muy buenas noches Bendiciones pues que Dios les bendiga Hasta mañana en Yeshúa Hasta mañana en Yeshúa Amén Amén Bendiciones Y bendecimos pues también ahí A la familia Guayas Canaviri Que Dios les bendiga Bendiciones Hermana Sonia Pues hermano René Ahí Fernando Neila Keila Ojitos de Huapuru Que Dios les bendiga Bendiciones hermana Amparito Bendiciones hermanos En Yeshúa Hasta mañana Bendiciones hermanos Amén Bendiciones Que Dios les bendiga En Yeshúa Amén 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 Bendiciones Y bendecimos pues también allí A la familia Lima Guayas Que Dios les bendiga Teza preciosa Bendiciones Bendiciones hermano Amparito En Yeshúa En Yeshúa En Yeshúa Bendiciones Bendiciones ahí también Pues a Mayra Anthony Mi hermano George Mi hermana Bea Que Dios les bendiga En Yeshúa En Yeshúa Amparito Amén Bendiciones Pues que Dios les bendiga Muchas bendiciones A cada uno de ustedes Y bendecimos también pues la vida De mi tía Luisa Que Dios te bendiga Tía Bendiciones Bendecimos también pues ahí a la familia De mi hermana Norca Norquís Bendiciones Bendiciones Amparito Bendiciones Dani Martita Don Jaimito Tía Juanita Y queridos hermanos Y a todas las personas Que oyen el programa Dios los bendiga grandemente Shalom En Yeshúa Shalom Norquís Bendiciones también ahí pues A Melvi Que Dios les bendiga Muchas bendiciones En Yeshúa Que Dios les bendiga Y bendecimos también pues a la familia Y allá a la campos Que Dios les bendiga Belén Nino Edwin Bendiciones Amparito Bendiciones a todos los hermanos Esta mañana En Yeshúa Hasta mañana En Yeshúa Que Dios les bendiga Muchas bendiciones Que Dios les bendiga Pues a cada uno de ustedes Y bueno pues ya en esta noche Nos despedimos de todos ustedes Que Dios les bendiga Muchas bendiciones Bendiciones ahí pues A cada personita Que está con nosotros A la familia pues López Tito A la familia Quispe Cosío Bendecimos A cada una de las familias A Luisao Bendecir ahí pues A Tatiana Bendecir a la familia Jata Cosío A Helen Gracias Bendecir a la familia Bendecir a cada familia Que está en Chayapata A la familia A Carlos Gómez Bendecimos también ahí A la familia Cocatola A la familia Cayawara Ahí en Cochabamba Bendiciones En Santa Cruz También en el extranjero Que Dios les bendiga Hermanos Nos vemos el día de mañana En Yeshúa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!